Música Mi nombre es Juan José Ríos, lo conocí por medio de la aplicación de Facebook No, pues ahora sí que te puede decir que te da la confianza, te da el apoyo Soy de México, del estado de Oaxaca Buena acción, es un carro bastante espacioso Muy buen cilindraje para lo que lo ocupo Para el trabajo, para cuestiones personales No, pues ahora sí que agradecerle por el apoyo, por la ayuda Música 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 Música